Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, yo soy María del canal de recetas de cocina, Che de mi casa, para los que acabáis de aterrizar por aquí. Y hoy os traigo el segundo vídeo de recetas con la freidora. Ya sabéis que me he propuesto que aquí nadie tenga su freidora aparcada en una esquina de la cocina y la podáis usar en un montón de recetas. Y ahora sí, vamos allá con el vídeo de hoy. Y vamos con la primera de las recetas, donde os voy a enseñar a preparar unos hojaldres de salchichas. Ya veréis que es un aperitivo súper fácil de preparar y que además, cuando tenemos amigos o invitados, las preparamos en un momento y nos encantan a todos. Lo primero de todo, ponemos a precalentar nuestra freidora durante 5 minutos a 200 grados. Pues vamos a coger nuestra masa de hojaldre y esta receta la podéis hacer con hojaldre o también lo podéis hacer con una masa quebrada, por ejemplo, que también queda muy bien. Estiramos nuestra lámina y la vamos a cortar en tiritas como de un centímetro y medio aproximadamente. Y vamos a cortar tantas tiritas como hojaldres vayamos a preparar. Yo con estos que tengo cortados ya me vale. Y después es tan sencillo como ir cogiendo las salchichas y poniéndoles el hojaldre. A medida que lo vamos enrollando, lo vamos superponiendo un trocito encima de otro para que nos quede bien cerradita la salchicha dentro. Y si con un trocito no es suficiente, pues le ponemos otro trocito más hasta que la tengamos completamente envuelta. Y esto es súper fácil de hacer, así que vamos a preparar todas de la misma forma. Pues ya los tengo todos listos. Batimos un huevo y los vamos a pincelar por encima para que luego nos queden brillantes cuando se nos horneen. Y opcionalmente, si os gusta, le podéis poner unas semillitas de sésamo por encima. Ya sabéis que a mí me encantan, que me las habéis visto poner también en otros vídeos, porque me parece que dan un toque brujente, muy interesante a estas recetas. Pues con la freidora ya precalentada, los vamos a colocar dentro y vamos a dejar una separación entre ellos, porque al ser hojaldre, ya sabéis que siempre va a crecer un poquito. Y si os habéis fijado, no he puesto papel, porque me interesa que circule perfectamente el aire para que se me doren por abajo y por arriba. Y los vamos a hornear a 140 grados durante unos 20 minutos aproximadamente. Y cuando preparamos hojaldre, como ya habéis visto en el vídeo anterior, donde también os enseñé a preparar unas napolitanas, más o menos a la mitad de la cocción, le damos la vuelta. Esto lo hacemos para que el hojaldre se cocine perfectamente por los dos lados. Y así nos queda estupendo. Pues han pasado unos 12 minutos y como veis ya están bastante hechos por encima y ya han cogido también color. Y para que se nos acaben de dorar bien por abajo, que si os fijáis tienen colorcito, pero no están hechos del todo, pues lo mejor es darlos la vuelta y terminarlos de cocinar el tiempo que nos queda. Pues ya los tenemos listos para sacar un plato y llevárnoslos a la mesa. Bueno, y que os voy a decir que no veáis que tienen una pinta increíble. Están súper ricos, son estupendos para una merienda, una cena, para cuando estamos buscando un aperitivo informal para comer con amigos, para ver una película o una tarde de fútbol. Así que no dejéis de hacerlos porque os aseguro que os van a encantar. Y vamos a pasar al siguiente de los aperitivos que os voy a enseñar hoy. Este en concreto, el otro día una de vosotras me dejó un mensajito por Instagram y me dijo que si los garbanzos tipo snacks quedaban bien. Y yo como soy muy obediente y me encanta escuchar vuestras sugerencias, me puse a investigar a ver cómo los podía hacer para que me quedaran bien. Y aquí os traigo la receta. Así que vamos allá. Pues preparar este snack es súper sencillito. Aquí tengo un bote de garbanzos que ya te vienen cocidos y lo único que he hecho es escurrirlos y lavarlos debajo del grifo. También lo podréis hacer con garbanzos que cozáis vosotros mismos, pero la verdad es que creo que no interesa estar cociendo garbanzos para hacer este tipo de preparaciones porque así es mucho más rápido. Pues coloco todos los garbanzos en un bol y ahora es tan fácil como alinearlos. Le vamos a poner pimentón, comino molido, orégano seco, un buen pellizco de sal, unas cuantas vueltas de pimienta negra para que estén un poco picantitos, que así están más ricos. Y por último como unas dos cucharas de aceite de oliva más o menos. Y le vamos a poner también ajo en polvo que se me olvidaba. Y todo esto lo vamos a mezclar muy bien para que se repartan todas las especias. Y cuando lo tengamos todo bien mezclado van directos a la freidora y en esta ocasión no vamos a necesitar precalentarla. Y los vamos a colocar directamente sobre la propia rejilla que trae el cesto. Y los vamos a hornear a 175 grados durante unos 15-20 minutos o hasta que los veamos que están bien crujientes. Bueno y que sepáis que preparando los garbanzos tengo que decir que quedan muy ricos, pero los mamones de ellos saltan un poquito y te ponen la freidora un poco perdida. Así que yo os aviso que tenéis que tener en cuenta que cuando los hagáis algunos de ellos revientan. Y te pega un pequeño susto pero que bueno, que no va más allá de eso que lo tengáis en cuenta. Pues una vez que los tengáis listos y se hayan deshidratado tendréis vuestro snack de garbanzos preparado para disfrutar de él. Y vamos a pasar al siguiente de los aperitivos y este os aseguro que si os gustan los langostinos lo vais a repetir un montón de veces porque no solamente son rápidos de preparar porque se hacen en un momento sino que además nos evitamos el estar poniendo la plancha, las sumareras, que se nos llene la casa Dolora Langostino. Así que lo tiene todo esta receta. Vamos a verla y luego me contáis en comentarios qué os ha parecido. Pues lo primero de todo vamos a buscar una cazuela o recipiente que nos entre dentro de nuestra freidora. Si tenéis la típica cazuela de barro redonda sería perfecto. Yo como las que tengo son más grandes y no me entran pues lo voy a hacer en esta. Y vamos a poner dentro unas dos cucharadas de aceite de oliva aproximadamente. Ponemos también un ajo prensado. Un poquito de pimentón. Como una cucharadita de perejil fresco y un pellizco de sal y de pimienta. Mezclamos bien el aceite con todos los ingredientes y añadimos los langostinos. Y los removemos bien para que se impregnen bien con todo el aceite y las especias que le hemos puesto. Y aunque lo podríamos hacer directamente sobre la freidora a mí me encanta siempre poner un recipiente debajo porque después la salsa que sueltan los langostinos está súper rica y me encanta mojar pan en ella. Y una cosa muy importante y que me vais a escuchar deciroslo una y otra vez es que para que las comidas o las recetas que hacemos nos queden muchísimo mejor es muy importante precalentarla a 200 grados 5 minutos. Así que no importa si vuestra freidora es grande pequeña o del tamaño que sea este paso es fundamental para el resultado de nuestras recetas. Dejamos la rejilla puesta para que circule bien el aire. Colocamos el recipiente dentro del cestillo y los vamos a hornear a 200 grados durante 3 minutos. Y mirad como quedan se doran por encima queda una salsita súper rica por debajo. Si nunca habéis probado hacer los langostinos así ya veis que no se tarda nada es un momento os aseguro que están buenísimos. Y también muchos de vosotros me habéis pedido que os enseñara a preparar verduras. Bueno pues hoy vamos con una especie de aperitivo o primer plato o cena como lo queráis llamar donde vamos a hacer unos espárragos enrollados con jamón. Una receta que no puede ser más fácil y que encima está riquísima así que no le podemos pedir más. Pues para preparar estos espárragos lo primero que vamos a hacer va a ser cogerlos y partirlos. Y esta parte es importante que la hagáis porque así le retiramos la parte más fibrosa al espárrago que es esta. Y con estas partes que retiro lo que suelo hacer es guardarlas para después hacer cremas o purés. No las tiro nunca. Pues una vez que tengamos todos los espárragos y la parte de atrás que es la más durita cogemos una lonchita de jamón y vamos a enrollar el jamón alrededor del espárrago. Y vamos a ir haciendo lo mismo con todos los espárragos. Vamos a ir poniendo a precalentar nuestra freidora como siempre 200 grados 5 minutos. Y cuando tenga todos los espárragos preparados los voy colocando dentro del cestillo que os recuerdo que ya lo tengo precalentado. Y antes de meterlos en la freidora les vamos a poner un poquito de aceite de oliva por encima y unas vueltas de pimienta negra. Y los vamos a hacer unos 5 minutos a 190 grados. Y espárragos listos. Si nunca los habéis probado de esta manera a hacerlos porque os van a encantar. Quedan súper crujientes y con un sabor a jamón riquísimo. Y ya habéis visto los sencillos y fáciles que son de hacer. Y otra de las cosas que también queda bastante bien en la freidora son los pescados. Pero aquí tenemos que saber qué tipo de pescado vamos a hacer para que nos quede jugoso y tierno y no nos quede demasiado seco. En esta ocasión y creo que uno de los pescados que mejor queda en la freidora es el salmón por su alto contenido en grasa. Así que si os parece os voy a enseñar cómo preparar unos pinchos de salmón con piña y tomate cherry. Ya veréis qué espectáculo de receta. Para hacer esta receta lo primero de todo vamos a coger un lomo de salmón y lo vamos a partir en daditos más o menos del tamaño que me veis aquí. Y una vez que los tengamos todos partidos les vamos a hacer un marinado muy sencillo. Vamos a poner un ajo machacado, una cucharadita de zumo de limón y otra de salsa de soja. Añadimos también unas vueltas de pimienta negra y una pizquita pequeña de sal porque le hemos puesto la salsa de soja y lo mezclamos todo junto. Cuando lo tengamos bien mezclado lo vamos a dejar marinar en la nevera durante una hora aproximadamente y luego ya montamos los pinchos. Y esto es tan sencillo como ir poniendo trocitos de salmón de piña un tomatito cherry volvemos otra vez a poner salmón piña y acabamos con otro trocito de salmón y vamos a ir montando todos los pinchos de la misma forma. La piña que estoy usando es una piña natural que la he partido como veis en trocitos más o menos iguales que el salmón. Y mientras que preparamos los pinchos vamos a ir poniendo a precalentar nuestra freidora durante 5 minutos a 200 grados. Pues con todos los pinchos preparados nos los llevamos a la freidora y antes de poner los pinchos voy a colocar un trocito de papel de horno con agujeritos para que circule bien el aire. Si no tuvierais este tipo de papel lo que vais a hacer es engrasar la rejilla con un poquito de aceite de oliva y colocamos nuestros pinchos dentro. Lo metemos en la freidora y lo vamos a hornear a 200 grados entre 6 y 8 minutos. Y muchos de vosotros me hacéis muchas preguntas de la freidora y como veo que tenéis varias dudas os voy a preparar un vídeo donde os voy a enseñar todos mis trucos y tips para que la comida os quede siempre perfecta. Así que os sugiero que en este mismo vídeo en comentarios me dejéis todas aquellas dudas que os surgen a la hora de cocinar vuestros alimentos con la freidora y a ver si así entre todos podemos hacer un vídeo que sea lo más completo posible para que nos quede a nadie ninguna duda en el aire. Y cuando lleva aproximadamente la mitad del tiempo sacamos un momento el festillo y le damos la vuelta a los pinchos. Y esta vez antes de meterlos los vamos a rociar con un poquito de aceite de oliva por encima. Si lo tenéis en spray mucho mejor. Y los terminamos de hacer el tiempo que quedan. Al final los he tenido 7 minutos y para mí están perfectos. Pues los sacamos de la freidora y los tenemos listos. Y os los voy a enseñar de cerca para que veáis lo jugosito que ha quedado el salmón. No sé si lo podéis apreciar ahí que se separa perfectamente en lascas. El salmón queda súper jugosito no queda en nada seco y queda perfecto. Bueno y una de las recetas que no podía faltar y que en casa la hacemos muy a menudo son las pizzas. Pero como todo tiene su truco. Os voy a enseñar cómo he descubierto yo a lo largo de un montón de tiempo preparándolas cuál es la mejor manera para que nos quede la pizza perfecta en la freidora. Pues no os perdáis detalle porque os voy a explicar cómo la preparo. Pues para hacer esta pizza vamos a empezar preparando nuestra propia masa casera. Añadimos la levadura fresca a la leche que ya la tengo templada. Para templarla lo que hago es que la pongo 30 segunditos en el microondas y la tengo lista. Y damos vueltas con una espátula hasta que tengamos toda la levadura bien disuelta en la leche. Después cogemos la harina y le vamos a poner en una esquinita la sal. La mezclamos un poco con la harina y añadimos toda la leche con la levadura de golpe. Y ahora esto es tan sencillo como ir dando vueltas hasta que veamos que no podemos seguir trabajando con la espátula. Y antes de que acabemos de integrar bien la harina vamos a añadir la mantequilla derretida. Y todos los ingredientes que estoy usando para hacer cada una de las recetas todo eso siempre os lo dejo detallado en la cajita de información y en el primer comentario que os lo fijo para que también lo podáis ver fácilmente. Poco a poco os irá formando una masa y lo más fácil va a ser trabajarla en la mesa cuando ya no podamos hacerlo en el bol. Y en el momento en que veáis que os cuesta trabajarla con la espátula la terminamos de trabajar bien en la mesa durante 5 minutos amasándola sin parar. Ya veréis que esta masa es súper sencilla se trabaja fenomenal y además está buenísima porque en vez de hacerla con agua la hacemos con leche y esto le da un sabor súper rico. Pues ya llevo 5 minutos amasando cuando la tenga la voleo y la vuelvo otra vez a colocar en el mismo bol donde hemos estado trabajando antes. La cubro con un paño limpio y la voy a dejar reposar hasta que haya doblado su volumen. La sacamos del bol y la vamos a desgasificar un poquito con las manos. Volvemos otra vez a darle forma de bola y vamos a coger la porción de masa que vayamos a necesitar para hacer nuestra pizza. Yo para que os hagáis una idea a mí me entra una porción de unos 250 gramos aproximadamente para hacer la pizza. Pues ahora la vamos a estirar con un rodillo para darle la forma del cestillo de nuestra freidora. Como mi cestillo es cuadrado pues yo para aprovechar todo lo que puedo el espacio la dejo cuadrada. Mientras la estiro pongo a precalentar mi horno a 200 grados 5 minutos. Y un truco que os doy es que cuando hagáis masa de pizza lo ideal es hacer una gran cantidad. Yo lo que suelo hacer es que una vez que tengo preparada la masa la estiro del tamaño de la freidora y según la tengo estirada la coloco en bandejas la cubro con fil transparente y la congelo así ya estirada. El día que quiera comer la pizza lo que hago es que cojo la masa que ya la tengo estirada y va directa a la freidora. Lo único que tenéis que hacer es dejarla un poquito más del tiempo que yo os digo para que en ese tiempo se nos descongele y se horne perfectamente. Abrimos la freidora que ya la tenemos caliente colocamos un trocito de papel de horno en la base y nuestra masa de pizza estirada. Y la voy a poner a 180 grados durante 3 minutos. Y a lo largo del vídeo me vais a ver usar este papel que está perforado para hornear con él dentro de la freidora. Este tipo de papel lo que hace es que nos ayuda a que circule mejor el aire en la freidora y así no obstruimos todas las rejillas que trae el cestillo o la base de nuestra freidora. Pero que sepáis que los podéis hacer vosotros mismos en casa recortando un trocito de papel de horno le hacéis unos agujeritos y va a realizar la misma función que esto. Pero bueno sí que me gusta enseñaros este tipo de cosas porque sé que después en comentarios muchos me preguntáis que dónde compro los utensilios que enseño en el vídeo así que para aquellos que estéis interesados ya lo sabéis. Cuando pasen estos 3 minutos si os fijáis pues la masa se hincha y se dora por encima. Pues con cuidadito de no quemarnos lo que vamos a hacer es darle la vuelta y la vamos a volver otra vez a poner otros 3 minutos a 180 grados. Comprobamos que está dorada también por este lado y con cuidadito de no quemarnos sacamos la masa del cestillo. Vamos a colocar un trocito de papel de plata debajo de la masa y de esta manera nos va a resultar luego mucho más fácil tanto meterla como sacarla cuando la tengamos lista. Y ahora lo primero de todo vamos a poner salsa de tomate que yo lo que hago es que le añado un poquito de sal orégano y aceite de oliva y lo coloco en la base de la pizza. Le coloco bien de queso rallado por encima a mí me encanta esta mezcla de 4 quesos que me la veis usar muy a menudo en los vídeos pero le podéis poner por ejemplo mozzarella o el queso que más os guste. Y ahora por encima le colocamos los ingredientes que más nos guste jamón de york bacon jamón serrano piña champiñones un poquito de carne picada la verdad es que ya sabéis que las pizzas admiten cualquier ingrediente que le queramos poner yo en esta ocasión la voy a hacer de jamón de york y piña para terminar siempre me gusta ponerle otro poquito de queso por encima muy poquito y espolvorearla con un poquito de orégano seco y según la tengamos lista la colocamos dentro del cestillo y ya veis lo sencillo que es colocarla con el truquito del papel de plata pues la pizza se va otra vez para adentro y la vamos a hornear a 175 grados unos 5 minutos aproximadamente o hasta que la veamos que se ha dorado por encima y si te está gustando el vídeo por favor no te olvides de suscribirte al canal y compártelo con tus familiares y amigos ya sabéis que cuando compartís mis vídeos me ayudáis un montón a que mi canal siga creciendo y yo os lo agradezco trabajando día a día para traeros contenido tan chulo como este y ayudándonos del papel sacamos la pizza y la tenemos lista y ya habéis visto que preparar pizza en la freidora de aire también es súper fácil bueno y los postres tampoco podían faltar en este vídeo y voy a empezar enseñándoos a preparar una granola que es uno de mis desayunos favoritos en otras ocasiones en el canal ya os he enseñado cómo preparar granola casera bueno pues en este vídeo os traigo otra versión diferente para que veáis que usando la misma base pues la podemos adaptar o cambiar a nuestro gusto así que ya veréis lo fácil que es preparar una granola en un momento sin necesidad de encender el horno bueno y para hacer la granola como veis yo uso un montón de ingredientes aparte de la avena luego me encanta echarle frutos secos semillas varias especias pero os recomiendo que todo esto lo variéis a vuestro gusto y antes de nada os voy a hablar de la avena podéis usar hojuelas solas como yo tengo aquí o la avena picada en esta ocasión yo voy a usar una mezcla de las dos pero también lo he hecho solo con esta avena picadita o con la que te vienen hojuelas y queda muy rico de ambas formas y prepararla pues es una elaboración súper sencilla lo primero de todo vamos a poner los frutos secos por aquí tengo nueces pecanas y por aquí tengo almendras que las vamos a picar un poquito y las añadimos vamos a poner también semillas de chía semillas de lino dorado y de sésamo y para aromatizarlo le voy a poner canela y una pizquita de sal y lo vamos a mezclar todo junto y por otro lado tengo el sirope de ágave la miel o sirope de arce lo que más os guste aceite de coco que lo voy a juntar con el sirope y también la vainilla y a mí como no me gusta muy dulce para no añadir demasiado sirope lo que hago es que le pongo como una cucharadita dos de agua aproximadamente y todo esto nos lo vamos a llevar al microondas durante un minuto y según lo saquemos del microondas lo ponemos directamente a la granola y lo volvemos otra vez a mezclar para que se humedezca bien toda la avena y siempre que la hagáis fijaos que os quede húmeda y un poquito brillante como la veis aquí esta es la textura ideal para que luego os quede bien bien crujiente cuando la vayáis a comer y antes de colocarla en el cestillo yo lo que voy a hacer es quitarle la rejilla porque mi freidora me permite quitársela si este no es vuestro caso lo que podéis hacer es que encima de la rejilla colocáis un papel de horno teniendo en cuenta que nunca sobrepase la altura del cestillo y colocaréis la granola encima pues la colocamos toda adentro la extendemos por la base y la vamos a hornear durante 20 minutos a 140 grados y muy importante cada 5 minutos vamos a sacar el cestillo y vamos a remover un poco la granola para asegurarnos de que se nos hornea por igual y cuando le falten 5 minutos para el tiempo total que le hemos puesto le vamos a añadir los copos de coco y las uvas pasas mezclamos y nos lo llevamos de nuevo a la freidora para que se nos acabe de hacer durante esos 5 minutos pues yo lo que hago es que según termino de hacerla la paso a una bandeja con papel de horno la extiendo para que me quede repartida y así se me enfríe mejor y le reparto las chispas de chocolate por encima mezclo apenas un poquito para que las pepitas se integren con el resto de la granola y ahora solo queda dejarla que enfríe por completo y ya la tendríamos lista para comer y está crujiente y deliciosa os recomiendo que la toméis acompañada de yogur y fruta fresca que es como más rica esta y la mejor forma de conservarla es en un recipiente hermético y se conserva estupendamente durante dos o tres meses aunque yo tengo que decir que a mí no me suele durar 15 días aproximadamente porque la suelo desayunar todos los días porque está buenísima y ahora pasamos a otra receta dulce en esta ocasión os voy a enseñar a preparar una tarta de manzana que está increíble no sé si a vosotros os gustan las tartas de manzana pero os aseguro que a mí me gustan y mucho en el canal tengo un montón de recetas y hoy os traigo otra nueva así que no os perdáis esta receta porque si sois amantes de estas tartas bueno que os voy a decir que os va a encantar y para hacer esta receta vamos a usar unas láminas de pasta filo las encontráis súper bien en todos los supermercados estas en concreto son de mercadona pero la verdad es que es una pasta o una masa que se encuentra muy fácilmente pues lo que vamos a hacer es ir cogiendo las láminas de masa y por aquí tengo mantequilla que la he derretido en el microondas y vamos a ir pintando con la mantequilla las láminas intentando extender todo lo que podamos la mantequilla para que luego no tengamos un exceso de grasa un buen truco es pintar más o menos la mitad y cuando la tengamos pintada doblamos así se nos pintan las dos partes y no le ponemos un exceso de mantequilla y luego no nos queda grasienta ponemos otra lámina encima y repetimos de nuevo la misma operación y vamos a seguir haciendo lo mismo hasta que hayamos puesto unas seis láminas aproximadamente pues ya las tengo todas menos esta última que no la vamos a pintar cogemos un molde que nos entre dentro del cestillo de nuestra freidora este en concreto es de 18 centímetros de diámetro pero mi freidora la verdad es que me cabría uno hasta de 20 incluso 22 pero como no lo tengo que sea desmontable pues lo voy a hacer en este de 18 y lo que vamos a hacer es colocar dentro las láminas de pasta filo que hemos estado pintando y las asentamos dentro del molde no os preocupéis si se os rompe no pasa absolutamente nada acomodamos muy bien la masa y cuando la tengamos así la reservamos un momento pues ahora vamos a pelar y a picar todas las manzanas yo voy a usar tres manzanas para el molde que yo tengo pero si usáis uno un poquito más grande pues igual os entran incluso cuatro o cinco manzanas les vamos a retirar también a todas ellas el corazón y las vamos a trocear en láminas bien finitas y a mí para hacer este postre me encanta usar la manzana gold para mí es mi preferida pero también podríais usar otro tipo de manzana como por ejemplo reineta y cuando las tengamos todas partidas las vamos a pasar a un bol inmediatamente exprimimos medio zumo de limón sobre ellas para evitar que se nos oxiden mezclamos un poquito con una espátula y añadimos el resto de los ingredientes el azúcar moreno la canela molida la maicena y la mantequilla derretida y mezclamos de nuevo todo junto para que se repartan muy bien todos los ingredientes y cuando hagáis esta tarta os sugiero que dependiendo de cómo os guste que quede la manzana antes de colocarla dentro de la tarta yo la pasaría unos 4 o 5 minutos por el microondas de esta manera se os va a poner mucho más tierna y a la hora de comerla será pues como si comierais una compota de manzana con un poquito de textura o si por el contrario os gusta encontraros más los trocitos de manzana y no os importa pues hacerla directamente como yo os estoy enseñando esto va un poco con gustos pero sí que lo quiero aclarar porque de la manera que yo os enseño a prepararla sí que se encuentra bastante la textura de la manzana y cuando lo tengamos bien repartido va directo al molde que teníamos preparado acomodamos bien toda la manzana dentro y vamos a ir cerrando la tarta con los bordes que tenemos hacia los lados si os fijáis no los pongo todos de una vez sino que lo que hago es que voy separando las láminas aunque se me rompan no pasa nada porque luego esto queda muy bonito y las voy intercalando de una esquina y de otra y para que os quede más chulo os recomiendo que lo dejéis así como me está quedando a mí arrugadito porque así queda mucho más bonito pues esto ya lo tengo como veis dejo como piquitos hacia arriba porque me gusta que quede así con volumen pincelamos con huevo batido y antes de meterla en la freidora muy importante para evitar que se nos queme la superficie y se nos haga bien la tarta por todos los sitios yo lo que hago es cubrirla con papel de aluminio y si os habéis fijado lo engancho por los bordes por la parte de arriba no lo he tocado porque no me interesa aplastarla bueno y os vais a dar cuenta que dependiendo de la receta que hagamos como el calor todo lo tenemos en la parte de arriba hay veces que nos toca tapar las cosas para que no se nos quemen porque aunque intento daros unas temperaturas donde las ajusto al máximo posible es inevitable que a veces se nos dore demasiado la comida por encima por eso me vais a ver usar algunas veces papel de plata así que muy importante hacedlo como os digo y con la freidora ya precalentada a 200 grados 5 minutos la metemos dentro del cestillo y la vamos a hornear a 120 grados durante unos 30 a 35 minutos aproximadamente y cuando acabe este tiempo y sin necesidad de sacar el cestillo volvemos otra vez a programar pero esta vez a 170 grados 20 minutos cuando hayan pasado 10 minutos sacamos el cestillo y con ayuda de un trapo como lo estoy haciendo yo sacamos el molde y con mucho cuidado de no quemarnos retiramos todo el papel de plata y no sé si lo apreciáis bien en la cámara pero la pasta filo ya está hecha ya está un poquito crujiente pero no está aún dorada pues lo voy a pintar de nuevo otro poquito con huevo batido y como ahora mismo está muy caliente y no puedo volver otra vez a poner el trapo encima porque si no se me quedaría todo el huevo pegado un buen truco es cortar un trocito de papel centrar bien el molde como lo tengo yo y de esta manera podemos levantar el molde sin ningún problema y meterlo de nuevo dentro del cestillo pues lo volvemos otra vez a llevar para dentro y lo vamos a hornear los 10 minutos que nos faltan a la misma temperatura ayudándonos del papel de plata tiramos hacia arriba de ella y ya veis lo sencillo que sacarla de la freidora y la vamos a dejar que enfríe por completo sobre una rejilla y una vez fría ya podemos desmoldar nuestra tarta y ahora os quiero enseñar una cosa por si os pasa también a vosotros cuando la hagáis fijaos por arriba está muy bien hecha pero dependiendo el tipo de molde que usemos pues si os dais cuenta por abajo está muy blanquita bueno pues si os pasa esto lo vamos a solucionar de una manera muy sencilla vamos a poner una sartén al fuego colocamos un papel de hornear encima de la sartén y con mucho cuidadito colocamos nuestra tarta dentro la dejamos entre 3-5 minutos sabréis que está listo porque empieza a chisporrotear la base no sé si lo podéis escuchar y además empieza a soltar un aroma mantequilla tostada riquísimo pues en ese momento retiramos del fuego y ya podemos pasar nuestra tarta a un plato con mucho cuidadito retiramos el papel que le hemos puesto en la base y como último toque la vamos a espolvorear por encima con un poquito de azúcar glass y mirad qué maravilla qué corte tiene se ven perfectamente las manzanas está súper jugosita la tarta y como ya os enseñé antes está bien doradita por encima pero por abajo aunque no lo podéis ver porque no le puedo dar la vuelta está perfectamente también doradita con el truco de ponerlo en la sartén y el resultado pues salta a la vista que es una tarta de manzana deliciosa bueno y si os dais cuenta antes cuando hemos preparado los hojaldres de salchichas me ha sobrado un trozo de hojaldre pues ahora con ese trozo de hojaldre os voy a enseñar a preparar unas palmeritas que quedan bueno pues increíbles y antes de nada muy importante ponemos a precalentar nuestra freidora durante 5 minutos a 200 grados como os decía yo voy a usar este trocito de hojaldre pero si queréis lo podéis hacer con una lámina entera le voy a retirar el papel de horno en el que te viene pegado y voy a espolvorear bien de azúcar por encima de manera que me quede completamente cubierto todo el hojaldre cuando lo tengamos y para que el azúcar se quede bien adherido le vamos a pasar un rodillo suavemente por encima no lo queremos estirar simplemente pues aplastar el azúcar para que se integre mejor y cuando lo tengáis con mucho cuidadito lo levantáis de la mesa y le damos la vuelta y volvemos otra vez a hacer lo mismo pero por el otro lado y ahora toca enrollarlo y para que me queden unas palmeritas más grandes voy a empezar a enrollar por el lado más estrecho hacia el medio pues comenzamos a enrollar apretando siempre un poquito con los dedos para que nos quede bien cerrado y vamos a llegar aproximadamente hasta la mitad y con el otro lado pues hacemos lo mismo e intentar que cuando acabéis de doblar os quede pues un huequito aquí en el medio como me ha quedado a mí eso lo que nos va a ayudar pues es a unir mejor las dos partes de esta manera presionamos un poquito con las manos no mucho y lo tenemos como veis no he retirado el azúcar de encima de la mesa no pasa nada porque me interesa que a medida que voy trabajando con la masa se me siga pegando el azúcar que está y ahora vamos a ir cortando porciones como de un centímetro aproximadamente más o menos así y las vamos dejando sobre el mismo azúcar que tenemos en la mesa y una vez que las tengamos hechas lo que vamos a hacer es que vamos a presionar un poquito con la mano esto lo vamos a hacer para que no pierdan demasiado la forma durante el horneado y se nos mantengan con la típica forma de la palmerita y ahora muy importante le vamos a colocar un trocito de papel de horno para que circule el aire y se nos hagan las palmeritas por los dos lados y las vamos a ir colocando dejando un espacio entre ellas porque os recuerdo que crecen y además bastante y las vamos a hornear a 160 grados unos 20 minutos aproximadamente pues ahora mismo llevan la mitad del tiempo y fijaos ya tienen un colorcito muy bueno lo que vamos a hacer es darles la vuelta para que se nos terminen de hacer por el otro lado que están todavía muy blanditas y se van de nuevo a la freidora hasta que termine el tiempo si os parece espero a que se enfríen y os enseño como han quedado por dentro quedan perfectas como si las hubiéramos hecho en un horno normal y escuchar como crujen aquí podéis ver lo hojaldradas que están por dentro el hojaldre queda perfecto en las freidoras de aire es una gozada os lo aseguro y su elaboración no puede ser más fácil y por supuesto si os gusta el chocolate pues esto es tan fácil como poner en una manga un poquito de chocolate derretirlo y dejarlo caer sobre las palmeritas y si en vez de ponerle chocolate así preferís hacer un baño y sumergir así la palmerita boca abajo os quedará pues recubierta toda por encima y estará también increíble bueno y aprovechando el trozo también que me ha sobrado de preparar la pizza vamos a preparar una corona que vamos a rellenar de crema de cacao bueno esta receta que os voy a decir esta corona está rica no riquísima y para hacer esta receta voy a usar la misma masa que he usado para hacer la pizza pero esta vez vamos a estirar toda la masa formando un cuadrado bien grande como de medio centímetro de grosor aproximadamente vamos a poner una crema de cacao tipo nocilla o nutella y la vamos a extender por toda la masa y cuando la extendamos vamos a intentar dejar uno de los bordes sin nada de masa y ahora con cuidadito vamos a ir enrollándola poco a poco y a medida que vamos enrollando vamos a intentar que nos quede bien cerradita la masa y una vez enrollada con las manos vamos a pellizcar un poquito la unión para que nos quede cerradita cuando la tengamos cerrada la damos la vuelta y con un cuchillo vamos a cortar la masa por la mitad pellizcando el borde lo vamos a unir y ahora con mucho cuidado vamos a ir trenzando nuestra masa esto es tan sencillo como pasar una por encima de la otra y cuando acabéis de trenzarla volvéis otra vez a pellizcar bien la masa en el otro extremo para que se cierre para terminar la estiramos un poquito con nuestras manos y la vamos a cerrar dándole forma de círculo y muy importante para hacer esta receta vamos a precalentar nuestra freidora a 200 grados 5 minutos como siempre colocamos nuestra masa dentro y la vamos a dejar que fermente durante unos 15 20 minutos o hasta que veáis que ha doblado su volumen sacamos de la freidora pincelamos con huevo batido y espolvoreamos con un poquito de azúcar por fuera y la vamos a hornear a 150 grados durante unos 25 minutos aproximadamente y cuando lo estéis haciendo lleva aproximadamente la mitad del tiempo vigilar que no se os queme la parte de arriba y si es así bajarle entre 10 y 15 grados la temperatura pues ya la tengo lista y mirad que pinta más buena tiene la he pinchado con un palillo y salía completamente limpio y antes de sacarla la vamos a dejar que enfríe un poco aquí dentro y a mi como último toque me gusta espolvorearle un poquito también de azúcar glas por encima bueno y no sabéis lo riquísima y lo tierna que queda está súper blandita no sé si lo podéis notar que es muy muy tierna y esponjosa y como siempre os voy a cortar un trocito para que veáis cómo queda por dentro y si os fijáis está perfectamente cocido el bizcocho es muy esponjoso y tierno y entre medias podemos ver las capas que le hemos puesto de crema por dentro y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montón y que pongáis en práctica todas o algunas de las recetas que os he enseñado os aseguro que cuando las probéis nos van a defraudar y como siempre os digo no dejéis de decirme en comentarios qué receta os ha gustado más o cuál es la primera que vais a hacer de todas estas que os he enseñado hoy y ahora sí yo por hoy ya me despido pero recordad que nos vemos en unos días con nuevas recetas hasta luego